Reflexión del Evangelio según San Mateo por el Papa Francisco Se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Tráedmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Le contestó Por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza le dirían a aquel monte Trasládate desde ahí hasta aquí y se trasladaría. Nada os sería imposible. Palabra de Dios. Reflexión del Papa Francisco Todos nosotros tenemos un poco de incredulidad en el interior. Es necesaria una oración fuerte y esta oración humilde y fuerte hace que Jesús pueda hacer el milagro. La oración para pedir un milagro para pedir una acción extraordinaria debe ser una oración que involucre que nos involucre a todos. Oración Señor, bien sabes que cuando creemos en ti somos muy felices sin embargo a veces nuestra fe no es tan grande como debería y entonces nos sentimos tristes, solos y perdidos. Jesús, te doy gracias por el don de la fe ayúdame a acrecentarla yo te amo Señor tú eres mi fortaleza. Salmo 17 Salmo 17 Salmo 17 Gracias.